Son 106.5 Son las 7.44 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante. Buen día, Julio. Hola, hola a todos. Muy buen día. Hoy viernes, un día como hoy, antes de marzo 19, cuando inició aquí todo el tema de las recepciones por la pandemia, generalmente la mayoría estaba planificando o ya tenía las entradas para ir a ver una buena obra de teatro en la Sala Ravelo, en el Teatro Las Máscaras, en el Teatro Guloya, en Microteatro, en Bellas Artes, en fin. Hay muchísima actividad teatral. Ir a ver un concierto, en los últimos años ha habido mucha actividad en cuanto a los artistas, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y hasta ir al cine, ¿ok? Que tenemos diferentes plataformas que nos permiten ver películas de todo tipo en casa, pero ese ir al cine con un grupo de amigos, compartir las rositas de maíz, aunque también las tengamos en casa, la bebida de su preferencia, era todo un ritual seguido de una cenita. Pero eso desapareció con la pandemia. Y la pandemia nos hizo reflexionar sobre cuáles son los productos esenciales. De inmediato se dio prioridad a lo que era esencial para todos. Alimentos, medicamentos, seguridad, electricidad, comunicación, entre otros. Pero fueron abriendo diferentes sectores gradualmente y lo último ha sido lo que tiene que ver con el entretenimiento, el arte y la cultura. ¿Y cuáles son los productos esenciales? Realmente no ayuda a la salud integral, a la salud mental, el que cada ciudadano, según sus preferencias, tenga la oportunidad de ir a reír, a distraerse, a disfrutar de su artista, o a informarse vía una película, vía una obra de teatro, de ciertas situaciones que están ocurriendo a nivel social, a nivel político, a nivel económico, y que estas manifestaciones artísticas y culturales ayudan a denunciar lo que está pasando y a informar sobre lo que está pasando. No son productos esenciales ese arroz, esas habichuelas, esos medicamentos que las personas que trabajan en la industria del arte y la industria artística llevan a la casa. El sonidista, el luminotécnico, el tramoyista, la maquilladora, la estilista, el artista, el cantante, el músico, el editor, que con su trabajo llevan alimentos, llevan medicamentos, pagan la educación de su familia. Entonces no es un producto esencial. Y los aportes a la economía que hace la cultura y el arte están ya demostrados. Recuerden la iniciativa que tuvo el pasado ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, junto al Banco Central para medir el aporte al Producto Interno Bruto de todo lo que se mueva alrededor del arte y la cultura. Y todo esto para decir que recibimos con alegría, con aplausos, el anuncio que hizo la ministra de Cultura, Carmen Heredia, que dispuso la reapertura de los teatros, tanto a nivel privado como a nivel público, siguiendo el protocolo de rigor por la pandemia, que aún no ha pasado. Este anuncio lo hizo junto a los viceministros Giovanni Cruz y Gamal Michelin, y en un encuentro que sostuvo junto a artistas, empresarios, técnicos, productores y otros. Una buena noticia que ofreció, que en muchas salas de teatro a nivel estatal, pues se va a exonerar del pago a los artistas, o este va a ser un porcentaje mínimo que van a pagar buena noticia. Tema pendiente que queda, el del toque de queda. Con un toque de queda a partir de las nueve de la noche, en días laborables, sábados, domingos y días feriados a partir de las siete de la noche, pues no queda mucho tiempo para estas actividades, porque coincidirían con horarios laborables. ¿Y hay oportunidad de flexibilizar el toque de queda? Yo creo que todavía no. Cuando estamos hablando de un nivel de contagios de 400, 500 casos diarios aquí, y cuando estamos hablando de una segunda, una tercera ola, que ha obligado a tener medidas restrictivas, a volver a cierres en muchísimas ciudades europeas, y también en Estados Unidos, la situación en muchos casos ha empeorado. Entonces, esto queda pendiente. ¿Qué hacer? Ok, se dispone la reapertura de las salas de teatro, pero ¿a qué hora se van a ofrecer estas obras? Tomando en cuenta el toque de queda, y tomando en cuenta el nivel de contagios que tenemos con el COVID. ¿Qué falta? Innovación. Reinventarse, que son las claves en estos momentos para todo tipo de industria, y prudencia ante el COVID, porque la amenaza se mantiene. Por otro lado, muy buenas noticias, y aprovecho hoy viernes para hablar de esto, por nuevos premios obtenidos por la película dominicana Malpaso, del director dominicano Héctor Manuel Vandés. Esta película obtuvo tres premios en el pasado festival de cine dominicano en Nueva York, a Mejor Película, Mejor Actor, y Mejor Director. Pero esto se suma a una larga lista de reconocimientos que ha recibido esta película. Mejor Película Extranjera en el Festival de Cine Latino en Nueva York. Mejor Película en el Festival de Cine de Trinidad Tobago. Fue escogida también para representar a la República Dominicana en la próxima edición de los premios Goya en España. También ha tenido una destacada participación en otros festivales, en Estonia, en Panamá, en la India, en Málaga, España, entre otros sitios. Entonces, recomiendo ver cuándo se pueda, porque le preguntaba a Omar de la Cruz, siempre que necesito una información, pues recurro a Omar, que ha hecho como varios doctorados en los últimos años en cuanto a la industria del cine dominicano, una forma de decir el aprendizaje que ha obtenido y la información que tiene sobre la industria del cine acá. Y le preguntaba cómo el público puede ver Malpaso. No dice nada, hay que esperar a la reapertura de las salas de cine y que se reponga esta película. Es excelente. Narra la vida de dos mellizos huérfanos que viven en Malpaso, en Jiménez, en la zona fronteriza. Y ya ustedes saben, por esto de qué estamos hablando, pobreza, violencia, abusos, realmente relata una tragedia. Yo particularmente, y hablo como espectadora de cine, en mi tiempo libre prefiero ver algo más refrescante, ya que por mi trabajo tengo que poner los pies sobre la tierra, ver una realidad que es bastante difícil. Entonces, no escojo estos temas en mi tiempo libre. Sin embargo, quise ver esa película Malpaso por haber sido nominada para representarnos en los premios Goya. Una joya de película. Es sorprendente como una tragedia a través de una excelente dirección, edición, fotografía, actuación, música, se convierte en un poema y engancha al espectador. Yo comencé a verla, si no me atrapaba, sencillamente la dejaba, y me mantuve ahí hasta el final. Felicito a Héctor Manuel Valdés como director y a todo el equipo de hombres y mujeres que trabajaron en esta película, porque vale verla. Y espero que pronto todos ustedes puedan disfrutar de esta película Malpaso, que ya tiene una larga lista de premios en festivales internacionales. Y destaco precisamente esto hoy, viernes, porque como decía, es el día en que uno piensa en distraerse, en ver películas, en ver obras, y soy de las que pienso que hay que seguir apostando a la industria del cine. Algunas informaciones, ya la DGI anunció el inicio del proceso de la renovación de Marbetes a partir del próximo 17 de noviembre y hasta el 29 de enero. Generalmente lo dejamos todo para última hora. Generalmente hay gente que tiene que pagar la multa y demás. Entonces, este año, con tantos retos, muchas limitaciones económicas, se hará más difícil. Entonces, es bueno tenerlo. Como siempre, habrán cerca de 30 entidades financieras donde usted pueda hacer esto con mucha facilidad, sobre todo si no lo deja para última hora. Y está también la facilidad vía internet. A través de la página web de la DGI, usted lo hace en cuestión de minutos, y a los dos o tres días ya usted recibe su nuevo Marbetes. Se mantiene la misma tarifa, que es si el vehículo ha sido fabricado antes del 2015, incluyendo este año, usted paga 1,500 pesos. Si es del 2016 en adelante, paga 3,000 pesos. Y deben renovar este Marbetes los conductores de cerca de un millón y medio de vehículos. Se calcula un millón 449,952 vehículos. Recordar también que el toque de queda en lunes comienza a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque ese toque de queda a las 7 de la noche está vigente sábados, domingos y días feriados. Hay mucha gente que dice, ah, como es lunes, toque de queda hasta las 9 de la noche. ¿Podemos regresar a la ciudad? Aquel que sale más tarde. No, es lunes, toque de queda a partir de las 7 de la noche. Una buena noticia también, está acuerdo firmado entre el Ministerio de Educación y las diferentes empresas que tienen que ver con el sector eléctrico para garantizar energía eléctrica en las horas docentes, para que los estudiantes puedan seguir las enseñanzas y no estén sufriendo los apagones que caracterizan nuestra cotidianidad. Y ya termino, le pido a Yovita que nos ponga este video que precisamente subió el presidente Luis Abinader en la reapertura del Hotel Bahía Príncipe de Bávaro. Él decía que se emocionó al ver la alegría de empleados porque iban a volver a trabajar. Y dijo, por ellos y su bienestar es que hacemos este gran esfuerzo. Amo a este pueblo. Él estuvo bailando con una dama primero y luego sacó a bailar a una de las integrantes del grupo de baile. Y llamó la atención porque vemos que el presidente Abinader baila bien. Pero no solamente eso, sino que pudo improvisar y seguir como una mini coreografía que hizo su primer acompañante. Ella se echaba hacia atrás, subió el brazo derecho y que hizo el primer mandatario hizo lo mismo. Caminó bailando hacia atrás y subió su brazo izquierdo y luego sacó a bailar otra compañera. Esto es muy importante. Esto yo creo que humaniza la figura de un presidente. Un presidente de la república está envuelto en mucho protocolo, en mucho formalismo, que es necesario. Eso es necesario. Pero de vez en cuando mostrarse sencillo, mostrarse humano, bailar, cantar, declamar, hace bien a un presidente y a cualquier líder. En este caso destacamos este baile del presidente Luis Abinader. En un momento dado fue el dúo que hizo cantando Leonel Fernández con Johnny Ventura. Y hace mucho tiempo, y esto se lo digo a los más jóvenes, emocionaba oír declamar, por ejemplo, a alguien que no fue presidente, aunque estuvo muy cerca de serlo, el líder, el doctor José Francisco Peña Gómez. A mí me desarmaba cuando antes de hacer una entrevista en estudio, que siempre los técnicos piden, vamos a probar micrófonos. Y uno generalmente dice, un, dos, tres, un, dos, tres, algo así. ¿Y qué hacía el doctor José Francisco Peña Gómez? Declamaba un poema. Y todos nos quedábamos así. Entonces, esto muestra una sensibilidad de un líder que humaniza. Y con esto concluyo, Julio.